El albor de la historia la guerra fue disputada Las FARC siguen impulsando la propuesta de canje de prisioneros en el entendido que mientras persista la confrontación armada derivada de los profundos problemas sociales que afectan a las mayorías empobrecidas habrá prisioneros de guerra y el canje será siempre la vía más apropiada para evitar la prolongación del cautiverio y además para de alguna manera amainar los dolores de la guerra en el marco de la más reciente liberación de militares y de policías prisioneros de guerra en poder de las FARC que se realizó como un gesto unilateral de paz por parte de nuestra organización los prisioneros políticos y de 13 centros carcelarios del país presentaron a la Comisión Internacional de Observación de la situación de los derechos humanos que se estableció en ese momento un informe y una denuncia donde se resaltan muchos aspectos negativos uno es que existe una especie de reglamento escudo que permite a los funcionarios del INPEC abusar y extralimitarse en sus funciones sin riesgo de sanción alguna ningún documento escrito entra ni sale de las cárceles sin la censura previa teniendo como consecuencia de que nuestros prisioneros ni siquiera pueden optar por leer, por formarse, por educarse según su criterio y su conciencia la correspondencia de sus familiares termina en una caneca de basura lo segundo es que el 95% de los requerimientos en salud de nivel 2, 3, 4 son solo atendidos por la vía de la tutela siempre que falle en favor del interno y en cuanto al nivel 1 las EPS prestan un pésimo servicio a lo que se suma la negativa del INPEC a efectuar las remisiones médicas de 1.300 internos que aproximadamente hay en la cárcel la tramacúa de Valledupar 200 tienen problemas psiquiátricos pero no son atendidos terapéuticamente un tercer aspecto es que bajo el argumento de que los reclusos son población sedentaria que no debe consumir más de 2.700 calorías diarias el INPEC suministra una cuota nutricional precaria una cuota de hambre que a su vez es recortada por las empresas privadas que preparan los alimentos eso para aumentar las ganancias de esas empresas tenemos un cuarto aspecto que son las condiciones pésimas de higiene en que se preparan esos alimentos a los prisioneros políticos les son negados los beneficios de libertad condicional de trabajo de estudio para redimir sus penas con el argumento de que son personas de alta peligrosidad que deben pagar la totalidad de las condenas como un quinto aspecto podemos indicar que a la población LGTBI se le niegan derechos asociados a la intimidad el libre desarrollo a la personalidad se les impide por ejemplo la vida en pareja sexto aspecto es que abundan los montajes judiciales hay casos donde el Estado colombiano siguiendo digamos la misma línea de la justicia norteamericana empapela a los ciudadanos especialmente si se trata de opositores políticos hay un caso mundialmente conocido es el de un ciudadano de nombre Gilberto Torres Cuñetón un prisionero político del régimen acusado de ser comandante de las FARC dicen que es el mismo Gilberto el Becerro y bueno este señor fue capturado en 1997 y absuelto por un tribunal dos años más tarde sin embargo bajo la misma acusación nuevamente fue hecho prisionero en diciembre de 2004 y no son la misma persona como séptimo aspecto podemos decir que el régimen ha desnaturalizado ha hecho desaparecer la categoría de delito político además se ha echado al cesto de la basura el hecho de que la muerte en combate es eso y no un homicidio o un asesinato pero la muerte en combate ya se ha tipificado como homicidio y finalmente podemos decir además de muchos otros aspectos que sería interminable mencionar que luego de esta de la estructuración de esta comisión internacional de verificación y del compromiso que se hizo el gobierno de permitir la visita a nuestros prisioneros esto no se autorizó esto se puso a un lado y no se pudo hacer constatación por parte de esa comisión internacional de la situación miserable en que se tienen a nuestros prisioneros y el gobierno colombiano simplemente se limitó a decir que en nuestro país no hay prisioneros políticos rp asur el albor de la historia la tierra fue disputada